¿Qué hechos se le atribuían a estas personas que desaparecieron? No sabemos, nunca fueron juzgadas, desaparecieron y nada más. Cuando a ella se la llevaron en diciembre estaba de cuatro meses. Cuatro días después que lo mataron a él, ella se va y no volvió más. Está tan débil la parte de la columna que yo creo que si la tienda resiste, hay que levantarla todo con tela y todo. Fue como un terremoto que dio vuelta a mi casa, que sacudió todo, que destruyó muchísimas cosas. Acá encontré a una papá, acá. Hace 31 años que enterramos a esta gente aquí. Sí. No se me olvida el lugar. Ahí la enterraron. Lo que ustedes están viendo que está marcado en un circulito es el orificio de entrada, de proyectil de arma de fuego. Lo que ustedes están viendo que está marcado en un privado. Está marcado en un papel que está marcado en unicycle de arma realize, humanitaria y un enero teardo, que se роja en uno de los feudales, de libertad. ¿De insulted forces de la tierra? No se me olvida el lugar de quién. No se me olvida la puerta de toda la tierra. No se me olvida el lugar entre una persona.